¿Entiendes? Yo, 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 yo 3, 2, 1, tiempo El flash me ha dejado un poquito moñequín No sé qué hago aquí, bueno, sí, tirarme un free A mí me gusta más la virgo, la weed Pero te meto un golazo que ni el anvil, pin, pin Entonces te voy a ganar Tú eres un tonto aparte de un subnormal Me gusta la cerveza, pedazo de subnormal Me gusta la cerveza, pero solo si es la gaf Si tú eres tonto y también un subnormal No sé qué hacéis aquí a vuestra edad Para qué mentir, me gustan la cerveza y la weed Y también el combinar Lo que haya para acá Tengo como lo que ha tomado la vida Dame el tiempo 3, 2, 1, tanque ¿Qué hago batallando yo teniendo mi edad? Pues sacando estilo en el vinilo y en el track Tú dime qué hacías a tu edad Seguro que no hacías lo de bailes de breakdance Bailes de breakdance, bueno, no lo hace subnormal Pero la verdad que de ti, pues, nos reímos todos Y es gracioso porque estás hablando como si el ratito Pérez te los tragas como un golo Entonces yo te enseño Sabes que ahora mismo aprende un leño Vosotros a nuestra edad serais el ratoncito Pérez De raíces de pequeño Y eso es lo que enseñas Subnormal Te voy a reventar con la cabeza que tienes Y ese cuerpo de Doraemon Lo único que tienes es el bolsillo y nada más El bolsillo de Doraemon, bro Yo te gano, hermano, sacando el flow Pero puedo hacerlo fácil, tapis y el flow Tú no eres el bolsillo de Doraemon Perdón que se go Galla tonta, galla tonta No me mejoras, no me mejoras Esto es broma, peor que la droga Uy, que me caigo, perdona Tú que eres, Enrique Cantinflora Uy, loco, que no eres bueno Te voy a ganar, tú tienes relleno No has dicho nada, contenido cero El hecho de rimar no te va a hacer ser rapero Rapero, el niño panceta Hacer esas mierdas Quita, tuqueta, ahora mismo, ¿qué más da? Me voy a casa sabiendo que a estos dos gordos los pienso ahora ¿Qué te pasa, rapera? Tienes mud y con lágrimas de estas rimas que son verdaderas Mi rima se entera Antonio Cantinflora Y Enrique y la cantera Eres un tontito tú No tienes nada de actitud Tú tienes rimas al tuntún Te doy la de la tun Tu rima gorda, senta rima No me vale que te clasifiques para Openhood Para Openhood Entonces yo te gano porque eres un retrasado Me hablas de tun y a todos los he ganado Soy Celatún Os he ganado, claro Claro que sí, campeón Aunque no ganas, no te lo crees ni tú Si fuese el Moselatún No sería tiburón Solo eres un niño rata que ha opuesto por Red Bull Última De Openhood me habla de rapero Yo sí soy el verdadero Mis tiros en vinilos ya vienen torpeceros La competencia que le quita este rapero Jurado, 3, 2, 1 Pasan bronco y verme Pasan bronco y verme Sepúen Borrón Chau.